La verdad, pues eso se esperaba desde hace mucho rato, pues se venía diciendo el arreglo del muelle. Pues ahorita que ya se va a arrancar o ya se va a empezar esa obra, para todo va a ser un lujo porque de todas maneras el muelle está cayendo, eso está deteriorado. Eso está deteriorado y es una obra que nos va a beneficiar a todos. Nos encontramos en Puerto Escalas, donde va a ser el sitio de cargue y descargue de todos los piscicultores, de todos los pescadores artesanales y expendedores de tubérculos una vez iniciadas las obras de protección. Damos que se presta por la cercanía que están los mercados aquí cerquita para las compras y aquí el centro de acopio donde llegan también los compradores para el producto que traigan los campesinos. Se escoge este sitio luego de varias mesas de concertación y mesas de diálogo con ellos mismos, donde por unanimidad se escoge este sitio. Y este debe ser el punto para venir las canovas, las embarcaciones menores, para poder comercializar el pescado aquí, lo que es el grano también, la agricultura.